Son las 9.59 de la mañana del martes 31 de diciembre de 2019, Zoológico de San Juan de Aragón, Ciudad de México. Este es el exhibidor del Tepescuintle. Está comiendo el plátano, tiene zanahoria, nabo, chícharo, creo que uvas también. Bueno, ahí está el Tepescuintle, un solo ejemplar en exhibición. Parece que su favorito es el plátano.